Una de las cosas que más he hecho yo de menos de una persona normal, voy a decir, empezar diciendo que soy Asperger y no neurotípico como sois todos los demás, es tener amigos, tener vida social. Me cuesta muchísimo relacionarme con la gente, me cuesta mucho estar en sitios donde hay mucha gente y desde niño me acuerdo que siempre he intentado querer tener amigos. Estuve de pequeño en casa, iba a casa de un vecino, pero siempre me ha fallado algo para mantener la amistad. Por razones por otras, una de las cosas que cuando veo a dos personas ir por la calle, dos amigos, dices, ¿qué se sentirá? Me gustaría estar así y no quiere decir que no haya logrado hacer amistad. O sea, yo he mantenido alguna relación de amistad. Lo que pasa es que nuestra forma de ser, mal entendida, que nos ocasiona muchos disgustos, porque la gente no nos entiende. A ver, ser Asperger es... tenemos unas conexiones cerebrales, dicen, diferentes a las de una persona normal. Así que pensamos, razonamos, dialogamos o somos diferentes. Aunque nos veas por la calle y somos personas normales y dices, no tienes ningún problema, no pareces Asperger, nos dicen muchas veces. Entonces, en el fondo sí. A ver, ¿quién de vosotros podría decir que no ha tenido amigos nunca? Yo, por ejemplo, llevo 20 años, ahora que tengo 48 desde los 28, sin salir con amigos por la cuadrilla que tenía o a la que me recontaba, porque no me querían en la cuadrilla. Y esto es triste. Es triste porque sentimos, pensamos, nos duele mucho y además recordamos mucho, yo al menos, todas las cosas que nos hacen y con las que nos discrimina la sociedad. Yo, por ejemplo, si fuese otra manera de ser neurotípico, podría ir a engañar, a camelar, vender un anuncio de publicidad, convencer a, para que se anunciase conmigo, no sé, tendría palabrería. Pero decirlo muchas veces, la verdad, en este mundo hipócrita, te lleva a perder, porque claro, si tú le tienes un amigo o una amiga y te dice, ¿cómo me sienta este traje o este vestido nuevo que me he gastado aquí? o este peinado que me he hecho en la peluquería que me ha costado 80 euros y le dices, te veía mejor antes por ser fino o te sienta como un puto culo. Pues entonces, esa persona puede sentir dolida contigo por ser tú tan sincero. Lo que es estilo ahora es que la gente mienta a los demás. Entonces, si no les mientes, tienes este problema. Ahora tengo, bueno, desde hace unos años tengo un amigo por WhatsApp, bueno, le conocí en persona, era de aquí, de León, de la capital, iba a verle cada 15 días e íbamos al cine a tomar algo, cada 15 días. Y ahora, pues, la verdad es que yo hay muchos días que no salgo de casa y hubo un tiempo antes de la pandemia que me obligaba a mí mismo a ir al bar. O sea, sí, esto os puede parecer absurdo, me obligaba a ir a tomar un café al bar, a la cafetería del pueblo, para socializar. Aunque ya lo procuraba hacer yo a horas que estuviese toda la gente comiendo para no haber mucha gente en la cafetería porque me... Y luego iba una que... A mí que me hable mucho la gente... O sea, no es que no quiera que me hable la gente, a mí me gusta que me hable la gente. Lo que pasa es que hay veces que si me abordo a una persona por la calle, me puede parecer que es de una manera violenta y... O que esa persona está mucho tiempo intentando hablar conmigo, me puede agobiar. O sea, tenemos un montón de dificultades que nos hacen el día al día complicado, complejo. Más quisiera yo tener amigos, pero claro, quisiera tener amigos sólo cuando los necesito. O sea, estamos en el desequilibrio de... Quiero tener amigos ahora para salir a tomar un café, pero, ostras, no me agobies, porque este rato me apetece quedarme con mi ordenador este fin de semana, no me apetece salir y no tengo... no quiero tener la obligación de salir con la cuadrilla. Entonces diría en esa cuadrilla, jo, qué tío más raro que este está al videojuego y no sale. Por eso es muy difícil encontrar un término medio para la gente Asperger. Estamos en un... Os acabo de plantear... Yo, la verdad es que, por otro lado, tiene la ventaja que, al socializar poco, no echamos de menos la vida social. Yo hay días que me paso días enteros sin hablar con personas. Bueno, quiere decir que tengo animales y... O hablo por WhatsApp, o hablo con vosotros por YouTube. Pero no sólo es casa, no me relaciono socialmente. Esto nos convierte en raros, aparte de que, no sé, he visto yo una de las cosas que dicen que no tenemos una cara tipo Down, la gente con síndrome de Down tiene un aspecto, una peculiaridad que se les diferencia. Pero yo, por ejemplo, viéndome a mí, viéndome a Greta Thunberg, viendo a un montón de gente Asperger, he visto algunos rasgos que nos hacen distintos. No quiere decir que yo quiera ser distintos, sino... A mí me dicen muchas veces que, oh, sonríe más, que se te ve muy serio. Y yo, cuando me sonrío, me veo con cara de tonto. No sé, son cosas igual... extrañas. Bueno, no quiero alargar más el vídeo por hoy. Sólo quería decir que, imaginaros vivir vosotros 40 años, 48 como tengo yo, y no haber tenido nunca amigos de verdad, o no haber sido integrado socialmente en una cuadrilla, no tener a nadie al que le importas de verdad, un amigo de verdad, que se preocupe por ti, que te llame, que quede para tomar un café con el que puedas charlar, o alguien con el que puedas ir al cine, porque lo tienes un rato y lo pierdes, porque no lo sabes mantener, porque es difícil, nos cuesta empatizar y mantener relaciones sociales, y ya sabes, la gente, que somos raros o diferentes, pues no solemos caer bien en la sociedad. Esto, unido a la conducta neurotípica que nos suele discriminar y se suele meter con nosotros, pues nos complica mucho la vida. Y luego, paradójicamente, la gente está, la hipócrita, dice, ¡Ay, yo no sé qué, yo soy buena persona! ¡Ay, los campeones! O la película, ¡ah, The Face of the Night! O sea, la gente, y luego te hacen la putada por detrás. O sea, mucha solidaridad cara a la galería, porque hay que ser muy solidario y hoy está muy bien. Y sin embargo, cuando tienes un problema para... Me pasó a mí hasta con el Langui, vamos. Le quise entrevistar al Langui, que vino aquí al Teatro de la Bañeza unos carnavales hace unos años, y quise que me dijera para mi canal de YouTube de la Bañeza de Televisión, ¡Hola! ¡Hola, la Bañeza! ¡Un saludo! Y me hubiese bastado con eso. Y sin embargo, una persona que dices, ¡Cacho! ¡Ay! Por los niños, por la discapacidad, por no sé qué. Una persona que dices, ¡Oh! Se corres en Telecinco, y sin embargo, le fue una persona diferente, y no me fue capaz de decir con lo que me costó a mí, acercarme a la mesa y preguntarme, y grabarle, y decirle, que diga, ¡Oh! Entre un gilipollas que había en el teatro, que sigue siendo gilipollas, que me echó del camerino, y que, ¡Ay! Eres mala persona, porque este he oído de decir que, no sé qué, y entonces se enfaden contigo, y me hizo la vida imposible. Y otro, entonces convencieron a esta persona de que, yo no sé, como que me colaba en los camerinos del teatro para pedir exclusivas. Vamos a ver, a mí, ni este canal, ni el de la Bañeza de Televisión, nunca me han reportado nada de dinero. Yo todas estas cosas las he hecho gratis. Y me apetecía, yo qué sé, no, no me apetecía, a mí no me apetecía más quedarme en casa y no relacionarme socialmente, pero dije, ¡Va! Pues igual queda bien para una ciudad hacer en una entrevista o que nos diga unas declaraciones una persona famosa, con la que creí yo que iba a empatizar, porque, ¡Oh! Tan solidario que es, y fue incapaz de decirme, ¡Hola a la Bañeza! Que tampoco le pedía más. O sea, yo no es que agobiase, ni acosase. Primero, uno me echó del teatro y luego, ¿y a qué voy con esto? O sea, que si hasta la gente que, en realidad, dice ser solidaria contigo, no lo es porque eres diferente y te hace la vida imposible, pues imaginaros quién no lo comprende, no lo sabe. Y claro, la mayor parte de la gente que te ve por la calle no sabe que eres diferente porque eres Asperger. Y aunque lo supiera mucha gente, pues le da igual, ni va a intentar empatizar contigo. Pero si no lo saben, podríamos un poco intentar ser más empáticos y pensar, y ser más agradables con los demás seres humanos, y pensar que si esta persona actúa así o se comporta de esta manera, igual es por algo. Porque queda muy bonito ponerte la medalla, ¡ay! de ser solidario, y luego cuando te encuentres a alguien distinto, pues le tratas bruscamente o no le tratas bien. O le rechazas o le causas un trauma o un problema. Estas cosas nos hacen alejarnos más de la gente, más encerrarnos. A mí me da miedo la gente. Si la gente, las pocas veces que salgo, alguien me dice algo, me trata mal o me hace como escarnio, como una chica del pueblo, me hizo en Facebook hace unos años, que no me ha pedido perdón todavía, y luego al otro le intentas hacer un favor y no te entiende o te sale mal el intentar hacerle el favor y te dice mala persona y te crea una mala fama social, pues lo tienes mucho más complicado. Y bueno, hay gente que estas cosas, tiene un incidente y al siguiente se recupera, pero en las personas Asperger, esto nos causa un gran trauma que puede estar ahí durante 10, 15, 20 años. O sea, yo a mí, lo que me hizo esta chica, pues igual no se me olvida nunca. A ella, igual a ella se le olvidó darle 5 minutos. Pero claro, esto es ser Asperger, es ser distinto, es... Tendremos que a mí, por ejemplo, durante la pandemia estar encerrado en casa, pues no me supuso gran problema y a los demás igual sí. O sea, tenemos nuestros ventajas y nuestros inconvenientes. Y bueno, yo hasta aquí el vídeo de hoy, que os tengo contándoos mis problemas y mis... Pero bueno, he querido hacer un poco más personal este canal y para los 4 seguidores que tengo y que me siguen el vídeo, pues contarles por qué uno es diferente y se sirve para algo. ¿Algún día ayudo a alguien que se sienta igual? O a que alguien no discrimine a una persona porque es diferente, pues... Algo habré logrado. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.